Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El día de ayer se dio un fenómeno un tanto extraño con respecto a Combat Master, el juego que prometía mucho y que se ha mantenido de cierta manera en el olvido. Y es que resulta que muchos jugadores reportaron que los servidores se habían caído, que no permitían tener partidas online y que no permitía hacer cosas tan sencillas como cambiarte el nombre o agregar nuevos amigos. Todo eso hizo que muchos jugadores, bueno, los pocos que quedan después de su relativo olvido, se preguntaran si el juego por fin había sido abandonado, ya que no había ningún aviso de que algo así pasara. Aunque aceptémoslo, no es que como Combat Master o Alpha Bravo la desarrolladora sean muy comunicativos con su comunidad. Esto obviamente comenzó las teorías de que harían algo similar a lo que Activision hizo con Warzone, de suspender por un momento los servidores para prepararlos para su futura actualización. Lo cual, si has vivido debajo de una piedra o no recuerdas que, pues, no te culpo, porque desde hace mucho tiempo se viene especulando eso de una nueva actualización, en Combat Master prometía un Battle Royale mucho más trabajado, con placas, sistema de caídas y demás cosillas similares a lo visto en Warzone. ¿Todo eso tendría sentido o definitivamente cerraron el juego? Honestamente, me gustaría tener la respuesta clara, pero la verdad es que no tengo ni la menor idea, y es que como dije, Alpha Bravo la desarrolladora no es como que sea muy comunicativa, además recordemos de que son poquitas personas los que están haciéndose el cargo del juego, sumado a eso, los incontables retrasos, y no es que la reputación de Alpha Bravo le juegue a su favor, ya que tiene la costumbre de abandonar sus juegos de la nada, y no me sorprendería que hicieran lo mismo con Combat Master, ya que como dije, los incontables retrasos que ha tenido la nueva actualización y la resolución de problemas que constantemente se están reportando, además de las nuevas salidas del Warzone Mobile oficial, hace muy probable que la nueva actualización tenga muchos problemas, ya sea de estabilidad o de copyright. Otra de las cuestiones que me hace pensar sobre el futuro del juego, es el hecho de que este problema que podría afectar a cientos de jugadores, no causara ningún revuelo, e inclusive en las páginas que se habla del juego, no dijeron absolutamente nada, mostrando el nulo interés que la comunidad está sintiendo por el juego, y bueno, no los culpo, como dije, el hecho de tantos retrasos hace que mucha gente perdiera el interés desde hace tiempo, sobre todo porque recordemos que desde la salida de la última actualización de Combat Master, que fue hace más de 6 meses, hemos venido viendo bastantes juegos que han llegado a reemplazar lo que este juego prometía, si bien aún quedan algunos fans que esperan que el juego pueda ofrecer algo más de lo que esperan, el hype que ellos mismos crearon con tanta declaración de que serían el juego que revolucionaría la industria, se ha quedado en simples declaraciones que ilusionaron a muchos, pero la verdad no cumplieron con nada, y no me malentiendan porque debo aclarar que no es por tirarle hate al juego, pero yo desde que salió hace un año, o casi un año, siempre me pregunté si este cumpliría con lo que prometía, o con las expectativas que muchos le estaban poniendo al juego, cosa que bueno, pues nada más no. ¿Será que llega una nueva actualización y ahora sí valga la pena la espera? Honestamente no sabe decirlo, como dije, no es por tirarle hate, pero a la vista de nuevos juegos que se vienen y de los que están llegando casi semana con semana, Combat Master tiene un trabajo muy difícil si quiere recuperar la atención que tenía en su salida, y no solo eso, sino la atención requerida para poder sobrevivir en un mundo tan competitivo como los shooters en móviles. Sea para bien o sea para mal, yo los mantendré informados con todo lo nuevo que salga, o la información más relevante con respecto al tema. Mientras tanto, les pondré otro vídeo por acá arriba que quizás les pueda interesar, por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima. Ustedes disculpen las fallas en el audio, lo que pasa es que me estoy limitando demasiado por algunos pedillos, pero espero que me hayas entendido lo mejor posible. Los quiero, se me cuidan, y ahora sí, hasta la próxima. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El día de ayer se dio un fenómeno un tanto... ¡Gracias!